Los peronos cuentan a partir de ahora con un nuevo recurso para conocer mejor a China. Tras la inauguración esta semana en Lima del primer centro bibliotecario de China. Los libros abarcan tópicos que incluyen historia, cultura, literatura, medicina tradicional, artes marciales y China moderna. Además se han cristalizado también otros intercambios culturales entre los dos países durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país andino para asistir a la cumbre de la APEC en Lima. Tenemos los detalles. Esta es la primera biblioteca china en América Latina. Una pequeña exhibición sobre historia de los caracteres chinos, sobre herramientas de escritura. El proceso de invención del papel y de la imprenta movible tuvo lugar durante la apertura de la biblioteca. Juan Kunming, subdirector ejecutivo del Departamento de Publicaciones del Partido Comunista de China, fue el anfitrión de la ceremonia de inauguración. El alto dirigente chino bautizó este centro como una sala cultural para los estudiosos chinos y peruanos y destacó que servirá como una ventana para mostrar la cultura china a los peruanos. Dotado inicialmente con mil libros, el centro planea aumentar su stock gradualmente con cerca de 300 libros. Cada año, el 60% de los libros que allí se pueden encontrar están en español y un 40% en chino. También se proyecta organizar conferencias sobre la cultura china. Mientras tanto, también se están realizando varias actividades para presentar la cultura china en Perú, como óperas tradicionales y exposiciones de arte. CCTV en español.